Los vecinos se han unido para intentar recuperar su barrio. Están hartos de la inseguridad, de las drogas y de un asentamiento de toxicómanos que ha convertido en el entorno del Parque del Paraíso en una auténtica pesadilla. Los vecinos de San Blas están en pie de guerra. ¡No más droga! ¡El San Blas! Fíjense en estas imágenes. ¡Suelta! ¡Por favor! ¡Suelta! Un grupo de toxicómanos que deambulan en los alrededores del Parque Paraíso y la calle Amposta se pelean a plena luz del día. Los vecinos denuncian el aumento de la inseguridad en la zona. Los robos a los comercios y los enfrentamientos son constantes. Bueno, mirad un poco, ¿vale? Hace unas semanas se desmantelaron unos narcovestuarios, una medida que no ha sido efectiva. Los toxicómanos siguen consumiendo a la vista de todos y durmiendo en el parque. Mira, mira esto, cómo está asqueroso y yo tengo que pasar por aquí con los perros ahora, ¿sabes lo que te digo? Por aquí ahora no paso. Los vecinos tienen miedo de salir a la calle, sobre todo a esta hora de la noche, y sienten rabia por ver cómo su barrio de toda la vida se está degradando por toda esta situación. ¡Lájate! ¡Lájate! Los vecinos de San Blas han organizado cada noche una cacerolada en señal de protesta. ¡Lájate! ¿Lograrán erradicar este problema? Bueno, pues ahí están los vecinos reaccionando. Tienen miedo, ¿eh? Se han autoimpuesto como una especie de toque de queda, no se atreven a salir por la noche, salvo si lo hacen juntos. Pablo Gonzalvo, buenas noches. Estás con ellos en directo porque hoy, como cada noche, ya lo estamos escuchando y viendo, están en la calle, Pablo. Efectivamente, María, compañeros, muy buenas noches. A las nueve de la noche ha dado comienzo esta cacerolada de todos los vecinos de San Blas que reivindican la inseguridad y la delincuencia que tienen en el barrio. Raquel, muy buenas noches, portavoz de los vecinos. Cuéntanos, ¿cuál es la situación en la que vivís? Pues mira, la situación es que no se vive, es que no se tiene ni siquiera vida. Los niños no pueden salir, los animales no pueden salir, los ancianos acosados, la gente mayor con miedo, cuando no te sacan una navaja te roban el móvil, cuando no te roban la documentación, se cagan, se vean por todos los sitios, se drogan en cualquier lado, dejan la droga y las pipas por todos los sitios. Los niños pequeños se la pueden coger, las dejan en los matorrales, los perros salen y se comen cualquier cosa, platas rotas, botellas, comida de todo tipo, tirada por todos los lados, invaden las zonas con colchones mugrientos, meados, cagados, tiendas de campaña, es decir, se ha convertido en jonquilandia. Porque quiero preguntarle a Sara, muy buenas noches, Sara, ¿cuáles son las zonas más afectadas? Pues, a ver, la zona del Parque Paraíso, Amposta y todas las calles aledañas hacia la derecha y a la izquierda, que bueno, son abanico, bueno, muchas calles de oficios, pero la calle Alberique es la que ha estado estos meses siendo el punto de encuentro de más de 70 personas a la vez, a las 3 de la mañana, a las 5, a las 3 de la tarde, con niños, de hecho han cerrado el parque de niños porque no pueden acceder los niños y el Parque Paraíso lo han destrozado porque no pueden regar porque estaban viviendo ahí, entonces lo han destrozado también. Me comentabais que esta situación no va a poder con vosotros, ¿hasta cuándo vais a manifestaros? Pues, tenemos autorización por la delegación de gobierno hasta hoy, pero hemos intentado solicitarlo hace dos días y hoy me ha llamado para decirme que no nos van a autorizar porque esto no es urgente. Entonces, yo invito a todos los que dicen que no es urgente, que se los damos unos días a su casa a ver si es urgente o no es urgente, el no dormir, el no salir a la calle, el que nos roben en los coches, el que vayamos por la calle y nos roben y que vayamos inseguros. Pablo, pues para estos vecinos desde luego que esa situación sí que es urgente porque además vemos que no son pocos, ¿no? Son muchos los vecinos que se han unido y que hoy como cada noche están en la calle, salen a la calle para recuperar su barrio. Hay mucha gente. Efectivamente, sí. Me comentaban que la situación es desesperada. Más o menos, ¿cuántos vecinos os habéis concentrado, Sara? Pues, llevamos cinco días y habremos ido cada día entre 70 y 100 personas. Una barbaridad. Así que, bueno, compañeros, esta es la situación que tienen los vecinos de San Blas y esta es, bueno, pues su manera de manifestarse. La cuestión es que, gracias, Pablo, estas caceroladas sirvan para corregir, encauzar esa situación en ese barrio de San Blas y en ese parque paraíso. Claro, están pidiendo a los vecinos ayuda por parte del ayuntamiento y también más presencia policial. ¿Esto es posible, José María? Sí, claro que es posible, pero yo siempre digo que el problema de estos focos de drogadictos en determinados lugares, al final la presencia policial no los disuelve, por decirlo de alguna manera. La delincuencia, yo siempre digo que no se elimina, sino que al final lo que haces es echarlos de un sitio, pero al final... Bueno, se necesitan otras medidas. Claro, se necesitan otro tipo de medidas. Pero bueno, José María, ¿tú no crees que la presencia policial les podría disuadir al menos de consumir droga en público, esconderla? Por supuesto. Pero se van a ir a otro parque. Sí, se van a ir a otro parque, eso está claro. Pero de todas maneras, vamos a ver, lo que acabamos de ver es que el barrio de San Blas ha vuelto a los años 80. Lo estamos viendo, Ángel. Pero de vuelta, ahí lo estamos viendo. Esto es lo que yo conocía cuando era pequeño, digamos, en muchos barrios de Madrid. La plaga de los toxicómanos, de la droga en las calles... Es que no hay. Y ha vuelto otra vez. Es increíble, está como 40 años antes y esto lo que merece es una solución. ¿La solución qué es? Pues social y también policial. Yo creo que con más presencia policial se pueden arreglar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque normalmente, por mi experiencia, cuando hay muchos toxicómanos en un sitio es porque están cerca del lugar donde se les proporciona la droga. Es decir, que hablan de un arcopiso cercano. Y, de hecho, me consta que hay algún arcopiso cercano y por eso se concentran allí. Luego, aparte, es cierto que se les puede multar por pequeñas infracciones administrativas, que es a lo que yo te lo diría. Dar a un tío, a un chaval de estos, a un tío de estos... Claro, no te lo va a pagar, por supuesto, es insolvente, pero luego sí que comete algún delito más, un poquito más grave, probablemente. Algún robo a vecinos, que también lo están denunciando los vecinos. En fin, al final se puede pasar a disposición judicial a alguno. Y si no, lo que hay que hacer es ayudarles, pero a la vez también ayudar a los vecinos. Porque lo que no puede ser es que soporte esta situación, que además a la gente le importa poco cuando se desarticula una mafia que ha traficado con 10.000 kilos de coca. Lo que más inseguridad le da a las personas es lo que estamos viendo. Por cierto, está relacionado con los... Sí, es que nos lo dicen claramente, Lara. O sea, estos vecinos quieren recuperar su parque, por donde juegan sus niños, donde pasean a sus perros. Claro. Y tienen miedo por todos los problemas que está provocando este asentamiento y el trapicheo constante de drogas. O sea, aquí hay dos focos. Por un lado, el trauma social que le genera a todos los vecinos. O sea, al final esa sensación de inseguridad, ¿no? Que temes por ti mismo y luego también por tus niños y todo lo que te genera. Porque lo estaban hablando en plan, no podemos dormir, insomnio, depresión, es decir, las medidas psicológicas... Es que entran hasta en sus portales, dentro de sus portales, amenazarles de alguna manera. Pero es que luego tenemos un problema social que estaba extinguido y es que a día de hoy, es decir, como es muchísimo más barato la droga inyectada, o sea, volvemos otra vez a un problema social muy grave. Es decir, yo recuerdo de pequeña que a mí no me dejaban ir a los parques porque me decían, es que te vas a pinchar con una aguja. Entonces, el problema es que ahora hemos vuelto. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que si no, en este caso, atendemos a estas personas que vayan al CAIT, al Centro de Atención Integral de Tordependencia, que se pongan en tratamiento, vamos a ir desplazando los focos. Además es verano, es decir, el tiempo, bueno, les acompaña para seguir consumiendo hasta altas horas. Con lo cual, José María, levantes la mano. Acoste que yo estoy de acuerdo absolutamente con la protesta de los vecinos y que los vecinos tienen toda la razón del mundo. Lo que estoy diciendo es que la solución no es nada fácil. No es una solución solo policial, sino que es una solución social, es una solución judicial. Es decir, aquí intervienen varios factores. Estoy con ellos, pero la solución no es fácil. Oye, José María, además ha sido una protesta cívica, ¿eh? Sí, por supuesto. O sea, hemos visto que se han unido, que están caminando por la acera. Y tienen toda la razón. Ahora que la solución también es verdad que es difícil. Es complejo. Ojalá les sirva de algo. Ojalá les sirva de algo.